En todas las Eucaristías se proclama la Palabra de Dios y la Iglesia lo hace atendiendo el llamado y la invitación de Jesús de llevar el anuncio de su Palabra hasta los últimos rincones de la tierra. La primera lectura que se proclama en la Eucaristía, generalmente tomada del Antiguo Testamento, nos indica las acciones maravillosas que Dios hizo en el pueblo de Israel. El Salmo responsorial es un himno de alabanza en respuesta a ese Dios que nos ha hablado. Ese himno se recomienda que en la medida de lo posible la mayor de las veces sea cantado para expresar así el mejor sentido de la alabanza. Los domingos y días de solemnidad se proclama una segunda lectura tomada generalmente de las cartas o de los libros del Nuevo Testamento que no tienen que ver con el Evangelio. Para completar así el mensaje anunciado en la primera lectura. Y el Evangelio, que solo debe ser proclamado por el sacerdote o en su defecto por el diácono, por la función magisterial de Cristo Cabeza que es quien enseña la Palabra, es el centro de la proclamación de las lecturas. Cuando vayas a la Eucaristía abre bien los oídos porque dice en la Sagrada Escritura que la fe entra por el oído y cuando se proclame la Palabra recibe ese anuncio de vida como revitalización de parte de Dios de su su obra en ti y en tu camino.